Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que viaje rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Darte un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Ya, ya, ya Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Dale lento, metele violento Te puse reggaeton pa' que me baga ese cuerpo Métale hasta abajo, te adoro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Así estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Cierra el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gustes Desde la Isla del Encanto Lanzay, Pedro Capó, Joji Noriega Y-O-Y-O-Y-A Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico Where's the beach?